Se tiene plenamente identificada la persona que generó este lamentable hecho en la ciudad. El menor se encuentra en el centro médico, su pronóstico es reservado y las autoridades en estos momentos están haciendo toda la parte probatoria para organizar con el fiscal la orden de captura y poder dar captura a esta persona que causó este lamentable hecho.